Buenas noches, arena. En primer lugar, queremos felicitaros a todos este nuevo año, el año 2001, el comienzo de una nueva era, el comienzo de un nuevo milenio. Un saludo desde la cabina, DJ Loco, Ángel Sánchez, DJ. Bienvenidos, esto es Arena. Un saludo desde la cabina. 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 Gracias por ver el video. 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 Quisiera saber... Gracias por ver el video. ¿Qué haces? ¿Qué piensan? ¿Qué harán? ¿Tú ves el camino? Al andarse hace el camino. Mientras los pájaros volverán, la claridad del sol me despierta. Todo es un sueño. Todo es un sueño. Todo es un sueño. ¡Felicidades! 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 ¡No tienes muro! ¿Qué hay detrás de la mamá? ¿Qué hay allí? ¡Quisieras saberlo! ¡Quisieras saberlo! ¡No tienes muro! 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 ¡Los tres seguros! ¡Los tres seguros! And now it's time for the final dance, and we will be back here again once more to listen to and feel the uplifting sounds of our favorite DJs, the Warp Brothers. We will survive. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 DJ Loco, Ángel Sánchez, DJ, vamos arriba, arena, buen rollo, eh. DJ Loco, Ángel Sánchez, DJ, vamos arriba, buen rollo, eh. DJ Loco, Ángel Sánchez, DJ, vamos arriba, buen rollo, eh. DJ Loco, Ángel Sánchez, DJ, vamos arriba, buen rollo, eh. Feliz año 2001 a todos. Arena, arena, arena. 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 Arena.